A grabar A grabar ¿Vos dónde vivís? La plaza porque la plaza se dice Costa Rica Costa Rica, ¿verdad? Muy bien Y vamos a cocinar un... vamos a hacer un... ¿qué? Batido Verde Eso, y nos gusta mucho Vamos a hacer el baile del batido verde Y eso nos hace bien a la... Panza Panza Y nos da mucha... Energía Energía Primero lo que vamos a hacer, Oli, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo se llaman? Espinacas A vos que sabés cortar bien, ¿cómo las cortamos? Mirad Tiramos ahí las espinacas, chufis Y ahora le vamos a poner unas fresas Yo le pongo jengibre ¿Sabés qué, Oli? Me gustaría ponerle un poquito más de melón Ponemos el melón que nos faltaba acá Primero le vamos a poner muy poquitito de agua para que se difue bien Y después le vamos a agregar más agua y hielo Ahí Y ahora vamos a licuar Y ahora vamos a licuar A ver Otro para acá ¡Ay, qué bueno! ¿Está rico? ¡Ey, choque los vasos, levante! ¡Ey! Y nos vemos en el próximo programa de... Olivia ¡Eso! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¿Qué pasó, Oli? ¿Qué pasó?, ¿y? ¿Gracias por que el video no quite sepan? ¡Oli, chau! ¡Eso! Gracias por ver el video.